Todos sabéis que soy un gran fanático de videojuegos y de todo tipo de plataformas de entretenimiento Sea cual sea, por supuesto Sin embargo, el seguir viendo noticias de mierda Porque lógicamente voy a empezar a hacer una sección que va a ser noticias de mierda del fin de semana Bueno, pues la noticia de mierda de este fin de semana ha sido Que se han terminado filtrando nuevos detalles sobre lo que sería Playstation 4 Neo Veamos, lo que estoy llevando peor es que nos están comparando La industria de los videojuegos y las videoconsolas Como si esto fuese la industria de los móviles Por ejemplo, como muchas compañías lanzan un móvil diferente cada año y medio o dos años Supuestamente se puede hacer lo mismo con una consola O sea, hasta este punto es el que estamos llegando en esta maldita pantonima de realidad O sea, la realidad se cae por sí misma Ya no tiene con qué coño sujetarse Es una verdadera mierda Y tengo que reconocer, por mucho que me joda Que yo que era muy, muy, muy defensor De poder tener un entretenimiento en consolas Lo único que puedo ver ahora es que disfrutar en una consola es peor que si cojo un PC Aparte que bueno, en otras ocasiones no tenía un PC lo suficientemente potente Como para poder disfrutar de juegos actuales a una calidad medianamente decente No vamos a decir top, no, vamos a decir medianamente decente Pero lo que más por culo me da es la forma tan convencida que nos tienen Empresas como Sony o Microsoft para vendernos Que es lo ideal, es tener una Playstation 4 Y ahora una Playstation 4 Neo 4K con soporte para mil mierdas más Mejor, más evolucionada, mejor desarrollada Porque es lo ideal Es como funciona el mercado hoy día Le estamos dando lo que el consumidor pide Y lo mismo Microsoft con su Project Scorpio Os voy a ser muy sincero De por sí, la industria del videojuego va como el puto culo con respecto a lo que son las consolas No me puedes estar vendiendo una consola cada año y medio Cuando la vida útil de una videoconsola antes Era en torno a unos 7, 8, incluso 10 años Creo que ha llegado alguna a estar Pero no Ahora lo ideal es venderte una consola que tiene de potencia Como mucho lo que sería un ordenador de gama media baja Que si te descuidas vale hasta la mitad que lo que te está costando la propia consola En resumidas cuentas Visto que no voy a sacar nada en claro Me doy cuenta que la mejor opción va a ser Mandar a tomar por culo todas las consolas Porque el puro entretenimiento Lógicamente me lo va a terminar dando un PC Por mucho que me pese Y el Project Scorpio y PS4 Neo A la puta mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!